¡A ver, qué les parece lunes, martes, miércoles y jueves! ¡Hola! ¿Qué tal niñas y niñas de tercero y cuarto? Que nos acompañan. El día de hoy se encuentra con nosotros la profesora Alejandra Fernández. ¡Hola! ¿Cómo están? Y el profesor Jorge Calderón. ¡Hola! En una sesión más de educación física que se llama... ¡Historias en movimiento! ¿Y ustedes saben qué día es hoy? ¡Así es! ¡Hoy es jueves! Y que disfruten su sesión. ¡Nos vemos al ratito! ¡Adiós! ¡Hasta luego, Larissa! ¡Gracias! Oigan, es un gusto, un gusto enorme volver a estar contigo. ¿Cómo estás, Jorge? Estoy muy contento de estar aquí de nuevo y listo para aprender y divertirme. Espero que las niñas y los niños que nos ven estén listas y listas para moverse, expresarse y divertirse con su cuerpo. Muy bien, porque ahora que lo mencionas, el énfasis de la sesión será adaptar tus posibilidades expresivas y motrices en situaciones de juego. Muy bien. ¿Qué te parece si antes de iniciar vamos a ver el video de nuestra amiga Llama y nuestro amigo Camello? ¡Camello! ¡Vamos! 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 ¡Hey! 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 ¡Ánimo! ¡Ya va! ¡Oh! ¡Recuerden estar lejos de objetos y de muebles! ¡Para poder jugar libremente! ¡Ah! ¡Y tengan agua simple y potable a la mano! ¡Ay! ¡Ya me dio sed porque yo no tengo joroba como tú! ¡Ja, ja, ja! ¡Pongan atención en todo momento! ¡Haciendo buen uso del material! ¡Venga! ¡Vamos, Llama! ¡Ay! ¡Ya me cansé! Y el material para la sesión del día de hoy es el siguiente. Muy bien. Seis calcetines o pelotitas de papel. ¿Me ayudas, Jorge, por favor, a mostrarlo? Gracias. Un cuaderno o cuadro de cartón. ¿Cómo este? Un bote o vaso de plástico. ¿Cómo este? Tres hojas de reuso con una flecha trazada. ¿Cómo estas? Tres hojas de reuso con dos flechas trazadas. Ajá. Dibujadas. Dos hojas de reuso con una flecha en espiral, como esa. Y un marcador o color. ¿Cómo este? ¡Excelente! ¿Estamos listas y listos? ¡Sí! ¡Comenzamos! ¡Nuestra primera actividad es un cuento motor! ¡Muy bien! Es donde tenemos que representar una historia realizando sonidos, gestos y movimientos. ¡Así es! Y se llama la tormenta. ¡Vamos a representarlo! ¡Muy bien, muy bien! Érase una vez un día muy soleado. En el que decidimos salir a caminar felizmente por el parque, lo cual nos hacía más felices todavía. ¡Ja, ja! Como los juegos estaban libres, fuimos a explorar los columpios. Nos balanceábamos de un lado al otro, cada vez más alto. Después fuimos al sube y baja. Nos daba un poco de miedo estar arriba, pero al bajar nos sentíamos aliviados. Luego corrimos a visitar la resbaladilla. Y nos abalanzamos para ser los primeros en deslizarnos. Hacía mucho calor. Y fue entonces que escuchamos aquella melodía angelical. ¡Era el carrito de los helados! Nos acercamos para comprar un nuevo sabor. Nos sentamos en una banca a disfrutarlo. De pronto, el cielo comenzó a nublarse. Y se escucharon truenos. Empezó a correr un viento muy fuerte. Tan fuerte que nos tiró nuestro helado. Inmediatamente se formó un remolino que parecía arrastrarnos. Pero como apareció, se fue. Apenas habían pasado unos minutos y la lluvia se hizo presente. El parque se inundó, por lo que tuvimos que saltar los charcos. Y apresurar el paso para llegar pronto a casa. Al llegar no podíamos abrir la puerta. Porque no encontrábamos la llave. Cuando por fin nos acordamos donde la habíamos puesto. Repentinamente dejó de llover. Y volvió a salir el sol. Así que decidimos regresar al parque. En el camino, saltamos de felicidad. Subimos al pasamanos y al cruzar se nos resbala una mano. Pero rápidamente volvimos a agarrarnos. Nos cambiamos al puente colgante, donde se encontraban muchos niños. Lo que provocaba que todo se moviera mucho. Por lo que decidimos ir al juego giratorio. Repentinamente se volvió a nublar. Y llegó la tormenta. Viento, remolinos, truenos, lluvia y granizo. A correr de nuevo. Saltar los charcos. Esquivar un perro. Agacharse porque había una rama. Eludir otro perro. Brincar otro charco. Sortear otra rama. Y por fin llegamos. Abrimos rápidamente y entramos. Solo que después de cerrar la puerta, nos asomamos por la ventana para darnos cuenta de que la tormenta ya había pasado. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. ¡Genial! Muy bien. Agradecemos a Daniela Castañeda por la narración de este cuento. Sí, muchas gracias. Y ahora vamos a pasar a nuestra segunda actividad, que se llama percusiones y saltos. Sí. Bien, pero ¿qué les parece si antes hacemos el ejercicio del globo? Sí. Tomamos aire. Uno. Lo sostenemos. Se desinfla el globo. Otra vez. Se infla el globo. Se desinfla. Una vez más. Se infla el globo. Y se desinfla. ¡Excelente! Bueno, para esta actividad, forma un camino con las flechas marcadas. A ver, ¿me ayudas, Jorge? Claro. Igual en casa, hagan un caminito como ustedes quieran. Sepárenlas aproximadamente medio paso. ¿Así? Sí. Se van a parar al inicio de su caminito. Y vamos a escuchar los sonidos del tambor. Deberás repetirlos con percusiones corporales. Por ejemplo, si escuchas así... ¿Cómo lo podrías hacer, Jorge? Bien. ¿Otra percusión corporal? Por ejemplo. Y después vas a saltar a un lado del camino con uno o dos pies, de acuerdo con la cantidad que señalan las flechas y en esa dirección. Por ejemplo, esta flecha es uno, estas son dos pies. Si es en espiral, es un giro. Si es dos, con dos. Si es uno, con uno. Si es en espiral, es un giro. Si es uno, por allá. Y dos. Y así seguimos. ¿Ok? Ok. Bien. Cuando termines, vas a volver a construir tu camino para crear un nuevo recorrido. Muy bien, muy bien. Si estás con un familiar, intercambien turnos para saltar y acomodar las hojas. O salten juntos, cada quien de un lado. ¿Empezamos? Sí. ¿Listas y listos al principio de su caminito? Bien. ¡Vámonos! Dos. Giro. Dos. Un pie. Giro. Un pie. Y dos. ¡Excelente! Y ahora vamos a reacomodar el camino. Reajustar, reajustar. Sí. Rápido, rápido. A ver. Podemos cambiarlas de lugar o de posición. A ver, ahora sí. Y esta para acá. Rápidamente, cambia tus flechas en casa. ¡Empezamos! Escucho la percusión. ¡Vámonos! La flecha señala la dirección hacia donde tienes que estar viendo, ¿eh? Hacia acá y hacia allá. Bien. Rápidamente, cambiamos. Cambiamos. A ver, vamos a poner esta acá. Esta allá. Y ahora que cambiamos el camino, con el marcador que se solicitó, vas a trazar una X o dos en donde tú quieras, de las hojitas. ¿De yo? ¿Donde yo quiera? Ajá. Una X o dos. Donde tú quieras. ¿Una? ¿Por qué? Porque vamos a cambiar un poco la dinámica. Dos. Trazamos uno, dos X en las hojas y estas te van a indicar cuántas manos debes apoyar. Después de cada salto. Si es una X, es una. Si son dos, son dos. Muy bien. Empezamos. La percusión es... ¡Vámonos! ¡Muy bien! Dos y una mano. Acuérdate que una X es una mano y dos X son dos manos. Y un giro. ¡Sí! ¡Bien! ¿Qué te parece si ahora empiezas al revés? Sí. Y nos las movemos. ¡Excelente! Una mano. Un giro. Un salto viendo hacia allá. Dos pies. Dos manos. Un, dos manos y dos. Cambiemos las flechas por última vez. Y el caminito. ¿Qué te parece si ahora yo lo hago, Jorge? ¡Ay, me parece perfecto! Que si hay alguien en casa, invítalo a jugar. ¡Vamos a irnos hasta allá! Más largo. Yo te doy la percusión. Yo te doy la percusión. ¡A ver! ¡Sí! Uno. Dos manos. Dos. Yendo para allá. Giro. ¡Uy! Eso está difícil. ¡Ajá! Bien. Bien. Giro. Giro. Un pie. Un pie. Dos y una mano. Y una mano. Bien. ¿Qué te parece si lo hago de regreso? Va. Suena la percusión. Muy bien. Una. ¿Cómo vas en casita? Giro, giro. Acuérdate que este giro, que donde pusiste una X hay que apoyar una mano. Donde hay dos X, dos manos. Ajá. De acuerdo a donde se dirigen las flechas, es donde debes estar viendo. ¡Excelente! ¡Bien! Bien. Pues, ¿qué te parece si jugamos ahora posturas y días de la semana? Sí. Vamos a recoger nuestras flechas. Para este juego, vas a proponer un movimiento para cada día de la semana. ¿Qué es lo que estábamos haciendo con Larisa al inicio del programa? ¿Recuerdas? Sí, sí, sí. Al final, lo realizamos todos. ¿Qué movimiento propones para el día lunes? El lunes, girar. Bien. Aquí el maestro Jorge propuso girar. Ustedes en casa, el que quieran. ¿Para el día martes? El martes yo digo que saltaba. Bien. ¿Y en casa qué dices? ¿Qué les parece si hacemos lunes y martes? Una, dos, tres. Lunes, martes. ¿Para el miércoles? Para el miércoles, agacharnos. Bien, hagamos todo. Uno, dos, tres. Lunes, martes, miércoles. Para el jueves. Levanta los brazos. Excelente. ¿Y en casa ya sabes cuál vas a hacer? Muy bien. Empezamos. Uno, dos, tres. Lunes, martes, miércoles, jueves. Ya vamos en el viernes. Saltar en un pie, ¿te parece, Ale? Me parece muy bien. ¿Y en casa qué propones? Saltar en un pie. Excelente. Vamos a hacer todo. Una, dos, tres. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Ya llegamos al sábado. Casi terminamos. Yo propongo dos golpes en las piernas. Muy bien. Muy bien. Una, dos, tres. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. Y vamos por el último día. Piensa muy bien. ¿Qué quieres proponer? Excelente. ¿Y tú, Jorge? Ah, ya sé. Un aplauso bajo de una pierna, sí. A ver. A ver, vamos a hacer todo junto. Una, dos, tres. Lunes, martes, miércoles, jueves. Ah, ya me equivoqué. Sigue, sigue, sigue. Ah, ah. Otra vez. Otra vez. Una, dos, tres. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Excelente. Ha llegado la hora de hidratarnos. Muy bien. Vamos a tomar un poco de agua. Ay, sí, porque... Ay, es súper importante hidratarse antes, durante y después. Refresca. Porque el agua no solo la utilizamos para beber. Recuerda que es muy importante también para muchas actividades que realizamos diariamente. Por ejemplo, cuando lavamos los trastes, nuestras manos, nos mañamos y por eso es importante cuidarla. Te invitamos a ser un inspector del agua y vigilar que en tu casa se haga muy buen uso de esta. ¿Verdad, Jorge? Muy bien, sí, sí, sí. Sí, esto es súper importante. Bueno, pues pasemos a la siguiente actividad que se llama calcetines precisos. ¿Cómo vamos a hacerlo? ¿Y por qué son precisos? Porque tienen que caer en tus hojas que vamos a formar de este lado. A ver, ¿cómo? Solamente vamos a usar las hojas que tienen la flecha. Las que tienen el espiral, ¿no? Las colocas donde tú quieras. A ver, te doy este, por favor. Espiral no. Y con tus calcetines te acomodas aproximadamente a tres pasos de distancia. Aquí. Ajá. Vamos a poner esta acá. Ajá. Y esta acá. Pásame de espiral. Pero también vamos a utilizar el cuaderno y el bote porque vamos a hacer equilibrio. Te tendrás que poner el cuaderno en la cabeza y el bote. Y luego. Da la vuelta donde están las hojas. Ajá. Regresas. Las dejas en el piso. Y luego. Y parado, parado en un solo pie, tendrás que atinarle a las hojas. Donde hay una flecha, colocas una pelota. Y donde hay dos, colocas dos. El propósito es que consigas al menos cuatro calcetines en un minuto. Vas a tener tiempo para hacerlo. Muy bien. ¿Listas y listos? Porque va a correr el cronómetro. Tú me dices. Ahora. Ahora. Vamos a ver, vamos a ver. Despacito, despacito. Despacito, despacito. Lo dejo en el piso. Solo tienes un minuto. En un pie. En un pie. En un pie. Ah, ah, ah. Sí. Ahí lo lograste. Si toca la hoja nada más, sí vale. ¿Por qué? No importa, sí vale porque la está tocando. No necesariamente tiene que quedar en medio. Vamos, vamos. Tienes que colocar cuatro al menos. Ahí está. Tienes 30 segundos. Corre por ella, sí, otra vez. Corre, 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 corre. Y lo volvemos a hacer. Voy, voy. Llevas dos. Casi, casi. Y, casi, casi. Ya mero. Ahí ya va dos. Un poco. ¿Qué pasan dos? Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno más, uno, tiempo. ¡Ajá! Bien, lo lograste en casita. Si no, no te preocupes, tienes toda la tarde para seguirlo haciendo. Porque ahora te invito a jugar. Salta, esquiva y propón. Distribuye todo el material por el área. Las hojas, los calcetines y el bote. Te vas a desplazar al ritmo del pandero. Pero con las siguientes consignas. Los calcetines los tendrás que saltar. Ajá. Las hojas las tendrás que rodear. Ajá. El cuaderno saltarlo con un pie y el bote esquivarlo. A ver, otra vez. ¿Listos? ¿Calcetines saltar? Calcetines saltar. Hojas rodear. Hojas rodear. Saltar un pie cuaderno y este esquivar. Cuaderno con un pie y esquivo el bote. Muy bien. Vámonos. Cuando deje de sonar el pandero, te detienes para escuchar con atención la postura que se va a proponer. Muy bien. Empezamos. Las hojas las rodeo. Los calcetines los salto. Las hojas las rodeo. Los calcetines los salto. El cuaderno los salto con un pie. El bote lo esquivo. Los calcetines los salto. Las hojas las rodeo. Ahora adopta una postura en la que alguien pueda pasar por debajo de ti. Muy bien. Vean, el maestro Jorge hizo esa. Y por ahí pueden pasar. Vamos a ver qué hicieron en casa, Jorge. Eso estuvo muy creativo. Hicieron como un puente. Excelente. Vámonos. Las hojas se rodean, acuérdate. Los calcetines los salto. Adopta una postura en la que podrías atrapar una gran pelota de playa. A ver, vamos a ver. Excelente. En casa también lo hicieron muy bien. Vamos nuevamente. Una postura en la que alguien pueda pasar por arriba de ti. ¿Por arriba de mí? Sí. Bien. Y ahí alguien puede pasar por arriba. Oigan, está tan divertido que yo quiero hacerlo. Muy bien. Vamos a ver, Jorge. Te marco el ritmo entonces. Sí. Cuaderno, con un pie. La hoja se rodea. Las pelotitas se saltan. La hoja se rodea. Pelotita se salta. Ni se quiera. Ah, se esquiva. Ve pensando en qué postura me vas a decir. Ah, ¿qué te parece una postura de equilibrio? Una postura de equilibrio me parece excelente. Voy a hacer una arabesca. Ay, 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 a ver si me sale. Sí, se puede, sí, se puede. Se necesita fuerza. Bien. Concentración y respiración. Muy bien. Una vez más, ¿va? Sí. Más rápido. Con precaución. Más rápido. Ay, este se rodea. Este se salta. Este se rodea. Este se salta. Este se esquiva. Una postura donde pongas dos manos en el piso y un solo pie. Dos manos y un solo pie. Así. Ajá, muy bien. Ajá, excelente. ¿Te gustaron? Oye, ¿lograste y conseguiste adaptar tus posibilidades expresivas y motrices a las situaciones de juego? Ahora recuerda que hay que sentir, conocer, cuidar, desarrollar y aceptar tu cuerpo. Puedes iniciar nombrando sus partes, alimentándote de forma adecuada y practicando hábitos de higiene, como el lavado frecuente de manos. Pero también puedes seguir descubriendo de lo que eres capaz y encontrando formas agradables de relacionarte y convivir con las personas. Compañeras y compañeras y compañeros docentes, promovamos el desarrollo de una imagen corporal positiva en alumnas y alumnos. Diversifiquemos las actividades para que expresen ideas, sentimientos, sensaciones y emociones. Además de que reconozcan sus posibilidades. Y hablando de posibilidades, vamos a ver si podemos realizar el juego que nos propone Alicia en... En... ¡Ventana Creativa! ¡Ventana Creativa! Hola, bienvenido a tu Ventana Creativa del día de hoy. Hoy vamos a hacer un juego que te va a ayudar a mejorar el reconocimiento de tus diferentes segmentos corporales. ¡Bienvenido! Te voy a decir lo que vamos a ocupar. Hoy ocuparemos 8 botellas de plástico reciclado. Tarjetas con el nombre de tus segmentos corporales. Un plumón. Hojas blancas recicladas. Una pelota de plástico o un rollito de calceta. Y una media. Recuerda que todo el material lo puedes sustituir por lo que tú tienes en casa. ¡Empecemos! Deberás colocar la pelota dentro de la media. Llevándola hasta el fondo. Tratando de evitar que se rompa la media. De esta manera. Después deberás amarrarla a la altura de tu cintura. De tal manera que la pelota quede balanceando entre tus piernas a la altura de las rodillas. Las botellas distribuyelas en el área de juego. Y cada una de las tarjetas debes doblarla y colocarla debajo de las botellas. De esa manera. Tus hojas, péganlas en la pared para hacer el dibujo. ¿Ya tienes todo? ¿Qué vamos a hacer? Te colocas sobre una botella y balanceas tu cuerpo para derribar la botella con la pelota. Tomas la tarjeta y realizas el dibujo del segmento corporal que encontraste. Vamos a jugar. Elige una botella. Balancea tu cuerpo hasta derribarla. Encontrarás una tarjeta. Cuello. Vas y dibujas en tus hojas el segmento corporal que encontraste. Buscas otra botella. Balanceas. Y la derribas. Encuentras una tarjeta nueva. Pecho. Vas y dibujas el segmento corporal que encontraste donde debe ir ubicado. Lo vuelves a hacer. Balanceas tu cuerpo. Y derribas la botella. Ahora encontraste brazos. Y haces el dibujo de las partes de tu cuerpo que vayas encontrando. Esto lo debes de hacer con todas las botellas hasta encontrar todas las partes de tu cuerpo. Bien, ahora lo vamos a hacer más complejo. ¿Por qué no te lo pones en la muñeca y tratas de derribar tus botellas? Aún es sencillo. Trata de ponértelo en la rodilla. Y levantando una pierna tratar de tirarlas. Incluso un reto más elevado podrías colocarlo en la frente y balancear tu cuerpo para derribar las botellas. Recuerda que debes de derribar todas las botellas para poder hacer tu dibujo. Hoy trabajamos con los segmentos corporales. ¿Los pudiste reconocer? Espero te hayas divertido. Y nos vemos la próxima. ¡Ventana creativa! ¡Estuvo padrísimo! ¡Qué padrísimo! ¡Qué padrísimo material en nuestro costalito! Ahí está nuestro costalito de materiales. Gracias por ayudarme. Muy bien. Entonces, los materiales para la siguiente sesión son... Una gorra o sombrero. Una bufanda o corbata. Gracias. Seis botellas de plástico. Seis o vasos. Una pelota de vinil. Una cubeta o caja de cartón. Seis pelotas de papel. Dos ganchos de plástico. Y dos calcetines. Eso es todo. Muy bien. Por hoy hemos terminado con... ¡Historias en movimiento! De nivel primaria. Y espero lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Agradecemos a niñas, niños maestras y maestros de tercero y cuarto grado. Y por supuesto, nuestros maestros, Jorge Calderón. Gracias. Y Alejandra Fernández. Adiós. Recuerda, vive saludablemente. Y antes hay que lavarse las manos. Así que vamos con nuestro amigo Ojo Listo. Sí, vamos. ¡Hola! ¡Vamos a ver el siguiente video! Buenas prácticas para seguir adelante. Como todos sabemos, la COVID-19 es una enfermedad que se contagia muy fácilmente entre las personas. Por eso hay que continuar cuidándonos siguiendo las buenas prácticas que ya todos conocemos para evitar contagiarnos. Utiliza cubrebocas. Utiliza cubrebocas. No salgas de casa. Si tienes que hacerlo, recuerda que es obligatorio utilizarlo. Mantén una distancia mínima de un metro y medio entre tú y los demás. Lávate las manos muy seguido con agua y jabón por lo menos durante 20 segundos o aplica desinfectante a base de agua y alcohol. Desinfecta las superficies de los objetos que más utilizas. También las cosas que compres en la tienda o en el supermercado. Sigamos luchando juntos contra este virus cuidándonos los unos a los otros. Es muy importante continuar con las recomendaciones para evitar contagios de COVID. Trata de no salir de casa a menos que sea muy necesario. Si lo haces, utiliza el cubrebocas. Lava tus manos frecuentemente con agua y con jabón por lo menos durante 20 segundos. Ahora es momento de seguir con el programa. De hoy. ¿Listas? ¿Listos? ¡Muy bien! ¡Nos vemos pronto! A continuación, geografía. Ve preparando tus libros y material. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Nos vemos! Si necesitas ayuda para resolver tus dudas, contáctanos. Para apoyo pedagógico, hay maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas en el teléfono 5541-720413 con 100 líneas. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga. Aprende en casa.cep.gov.mx Aprende en casa.cep.gov.mx Aprende en casa.cep.gov.mx Aprende en casa.cep.gov.mx Aprende en casa.cep.紅